1 Samuel capítulo 1 verso 8 dice y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una Mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante De Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas Y de mi aflicción he hablado hasta ahora ojo por la magnitud de mis congojas y la aflicción Y que de hecho oró amargadamente estoy hablando de Ana el y respondió y dijo ve en paz a ver Todo el mundo diga paz y el Dios de Israel le otorgue la petición que le has hecho y ella Dijo haye tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo Más triste ahora nosotros sabemos que Ana fue una mujer estéril pero no podemos asumir que siempre Lo fue eso asumimos déjeme dar otra propuesta a ver que sale aquí primero Ana estaba triste porque no Podía tener hijos pero por el hecho de querer tener un hijo o por el hecho de competir con la otra esposa De su marido Elcana Yujú Porque entonces porque cuando hace la oración le dice si me dieres un hijo yo te lo consagro a ti Y a los 12 años lo fue a dejar al templo Entonces no quería un hijo para ella Y obviamente el mejor lugar para irlo a dejar es la casa del Señor verdad Entonces Ana el deseo de tener un hijo Residía en quitarse de encima a la mujer de su esposo que si le dio un hijo Porque esta mujer la provocaba Entonces pudo haber sido que Ana no pudo quedar embarazada un par de veces Pero la aflicción que le vino por no darle un hijo a su esposo creyendo que su esposo iba a amar a la otra esposa más La haya vuelto estéril Porque dice que ya no estuvo triste Y que casualidad que cuando ya no estuvo triste quedó embarazada Yujú tú sabes cuánto del bienestar corporal tuyo está ligado al bienestar mental Y a la actitud y a las emociones Y no me salgan con que el cristiano no tiene que ser emocional Porque el reino de Dios dice la escritura es justicia paz y gozo Digan todos paz y gozo Más de paz y gozo Y el gozo es nuestra Nuestra qué Fuerza o fortaleza Porque fuerza es una cosa fortaleza es otra Fortaleza es más que fuerza Es todo un fuerte alrededor tuyo que te protege Entonces nosotros tenemos el gozo del Señor que es nuestra qué Fuerza nuestra fortaleza se vale de las dos Es una emoción Manifestada por el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo te da ese gozo Y te da esa paz Cuando Ana recibió la palabra de Elí Que le dijo que Dios el Dios de Israel te dé lo que has pedido No estuvo más triste dice se levantó caminó y comió Todas sus acciones empezaron a cambiar Ya no quería caminar y tampoco comer Porque el marido le dijo ¿Por qué no comes? Y le dice acaso no soy yo mejor que 10 hijos Ponga atención No, no son mejor que 10 hijos Ni 10 hijos son mejor que tú Tú eres marido y los otros son hijos Son dos cosas diferentes Yuju Esto Esto que Ana Estaba sufriendo De pronto se va a la tristeza Y ya queda embarazada después Noten lo siguiente se los he repetido Y hasta la saciedad lo voy a decir de nuevo Ana no esperó a estar embarazada Para dejar de estar triste Ana dejó estar triste Cuando oyó la palabra No hay algo A lo cual le puedas atribuir más poder Que a la misma palabra de Dios Te lo voy a demostrar ahora Hebreos capítulo 13 Verso 5 Dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos Si no dejas la avaricia No vas a estar contento Ni vas a ser feliz La avaricia vuelve infeliz Al hombre más rico del planeta Y dice aquí la escritura Que sea la costumbre Sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque él dijo Estás contento con lo que tenés ahora Porque él dijo No te desampararé Ni te dejaré Es decir Lo que estás viviendo Es momentáneo Es temporal Por un poco de tiempo Entonces debes de estar contento Con lo que tenés ahora No porque ese sea tu destino Ahí vas de paso Sino porque él dijo Porque él dijo Porque él dijo Y lo que él dice Es superior Por mucho a lo que tú tenés Está contento con lo que tenés Porque él dijo No dice Está contento con lo que tenés Porque eso es lo único Que vas a tener Dice está contento Con lo que tenés Porque él dijo No te voy a desamparar Ni te voy a dejar Hay que estar contento Para avanzar No avanzar Para estar contento Seis De manera que podemos decir Confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré Lo que pueda hacer el hombre Estoy contento Porque él dice Estoy contento Porque sus planes Son de bien Y no son de mal Somos poseedores De una fuerza Que no nos deja de caer Su gozo Y su paz La falta de fe Y la incredulidad Puede llegar A producir amargura Hebreos capítulo 12 Verso 15 La gente que cree Es feliz La gente que empieza A dudar Pone en riesgo Su felicidad Mirad Bien No sea que alguno Deje alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados Pero mire el 16 No sea que haya Algún fornicario O profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió su primo Genitura Porque ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas Que ocurre Con muchos Desprecian La palabra De bendición Si necesitamos La palabra De Dios Es para creer Que nuestro estado Puede cambiar Creyéndole a Dios De todo corazón Pero Esaú No quiso creer En el poder De la bendición Creyó en el poder De los gandules Frijoles Lentejas Creyó en quitarse Momentáneamente El hambre En lugar de creer Que podía ser Bendecido El resto De su vida Deja de estar Menospreciando Bendición Tras bendición Porque vas Camino A un segundo Esaú Vas camino A ser un Esaú En cambio Jacob se quedó Sin nada Porque encima De todo Se quedó Con todo Jacob Pero Esaú Se quedó Con algo Con la bendición Entonces Aunque Esaú Se fue Sin nada Realmente Se fue Con todo Digo Jacob Jacob se fue Sin nada Pero realmente Se fue Con todo Esaú Se quedó Con todo Pero se iba A quedar Sin nada Sin nada